¡Verdad! Veracruz vive una gran fiesta del balompié con la Copa RTV. Los cuartos de final están en marcha y las escuadras están listas para obtener un pase a semifinales. El municipio de Alto Lucero ha tenido un notable torneo con una ofensiva desatada que anotó 15 goles en la fase regular y con una defensa ejemplar que solo recibió 4 goles. Aunque pareciera complicada la comunicación porque Iván López Salas es sordomudo, el portero y la defensa ya encontraron la forma ideal para tener buen entendimiento en la cobertura y recorridos. Y entendemos lo que nos trata de decir y nosotros con el paso del tiempo le hemos dicho señas o así cualquier cosa porque como es sordomudo casi no entiende. Pues prácticamente desde niños nosotros estamos jugando, ya le entendemos cuando él no más grita ya es que va y siempre hemos tenido una comunicación desde muy pequeños. Entonces él nos tiene mucha confianza al igual que nosotros. Él se comunica a base de gritos o nos estamos al pendiente de él para ver si alguna jugada él requiere de la salida para tomar la posición del balón. Afortunadamente sí, es muy seguro el portero Iván. En un principio Iván jugó de delantero pero no encontró a Comodo por no escuchar a sus compañeros. Por eso optó por la portería, una posición en la que todo lo tiene de frente y le permite mejor ubicación. En la liguilla el once alteño solo ha permitido un gol en tres juegos por cinco anotaciones a favor. Gran parte de ese desempeño defensivo corre por cuenta del guardameta Iván López Salas, un joven que ha encontrado en el fútbol una manera de enfrentar su discapacidad.